¿Sensación para esta jornada? Primero, rapidito votaste. Sí. Sí, la jornada, mira, me hace acordar mucho al 2003. Y con esa que parecía que no había esperanza y pudimos construir un país durante mucho tiempo, así que hay que tener fe, esperanza, y creo que está muy claro quizás quién pueda llegar adelante y quién pueda hacerlo. Así que a votar en paz con ganas, cada uno en lo que cree, y en paz, y los resultados los define la gente. ¿Qué le querés decir al que no votó en la paz? No, no, no me gusta dar moralina ni consejos. Moralina, pero alentarla, que vaya. Sí, siempre, siempre hay que elegir, siempre hay que elegir. Aún a riesgo de equivocarse es mejor elegir que ausentarse. Máximo, ¿a partir de hoy comienza un nuevo día en la historia del peronismo? No, 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 hoy es una elección de la Argentina, no, no, el peronismo definitivamente. Y no hay que elegir después sus cosas mucho más adelante. Hoy lo que hay que hacer es elegir presidente, ver cómo se expresa la gente, ver si se define este domingo o si hay segunda vuelta, y hacerlo con la mayor tranquilidad y de las convicciones. Cristina, ¿cómo estás? Bien.